Maru Correra Y eso es un esto más, eso, 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 venga Rumpa, rumpa-e, quiciriqui rumpa-e, rumpa-tip rumpa-e, donidero rumpa-e Rumba, rumba e, hay de color rumba e, rumba y rumba e, con tapo e rumba e Y ahora, como el sabor, el sabor, el poder de la energía en México Baila, rumba, cha, 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 cha Youtube, bongosa, rumba, cha, 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 cha Los tambores, empeza na nosola, cha, cha, cha Kando bailas, mirumba, cha, 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 cha Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha 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 Ven y escuche a mi dulce cantar, ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió, y el que no sabe que apretar con su inserción Estamos haciendo el mejor cumpleaños Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Ábrete mi copa, aquí todo solo ha llegado, con Marco Herrera el reventón ha comenzado En todos los barrios se escucha este ruido, estilo inconfundible, es muy reconocido Reventón sonidero, que lo baile el mundo entero Reventón sonidero, que lo baile el mundo entero Marco Herrera el mero mero, de Chicago para el mundo entero Bailadoras y bailadores, vamos a bailar al ritmo y sabor El ritmo y sabor de Marco Herrera La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en California, en San José California, en el estado de Georgia Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oyen las trompetas, que lo gozan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!